¡Suscríbete al canal! donde tendríamos el corte para Super Evo entonces como ahí tendríamos el corte para Super Evo vamos a buscar hasta el 97 en inglés Rebuil Rebuil es restauración, podríamos decir Rebuil ostras, este es Tyler Monaghan este hace unos proyectazos brutos, es del no, 2022 o sea, una cagua modernizada en 2022 98 venga, vamos a ver el 98 ya que esta plástica esta plástica no es del 98 vamos a echarle un vistazo rápido a ver a que no es tu tienda online para coches de segunda mano solo vendemos coches de nuestro propio inventario esperar que quite la música primero de aquí vale vale vamos a hacer una cosa, le voy a poner un poquito más rápido no se pone esto configuración un poquito acelerado, vale no me digan, eh espérate, espérate, espérate que nieto dice Rafa, en la comisaría de Marbella hay varias acércate y pregúntale si te ven ostras, pero eso imagino que serán saldrán a subasta o algo no tío yo siempre he tenido la duda de esas cosas de a la gente que le retiran la la policía de que pasa después o sea, que pasa sé que terminan destruyéndola realmente pero no sé si hay le voy a decir de comisada se lo olvide le voy a mandar un audio a Oliver de Motoborn 92 que tiene el taller enfrente de la comisaría bueno, ahora se lo mando que investigue ha pintado el chasis el verde está conseguido vale hay un poquito de red me lo largo al moto tío, ahí un poquito de pintura el muelle ah, ah, ah habéis visto, ¿no? tuercas de de ferretería no y ojo al dato ojo al dato tuerca aquí y tuerca aquí ¿sabéis por qué, no? porque ha metido una varilla roscada y ha puesto dos tuercas tío ya mira sin terminar de ver el vídeo ya ya para mí ya ya os puedo decir el nivel de restauración que tiene porque es que es que claro lo es que tienen es la medida exacta tío si no eso va a estar haciendo así ¿sabéis lo que os digo? que mal se ve eso y no 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 Tornillos de ferretería Mira, va más Tornillos de ferretería, tío Lo que tú dices, Juanlu Lo único que ha hecho es pintar el chasis, tío Lo demás son todos No es, bueno Iba a decir, no he visto un tornillo original Tampoco me fijan todos, pero vamos Tornillos de ferretería, punta pala, tío Una vez, pa' echar la andada, ¿vale? Es que yo también lo estoy diciendo Como si fuera una restauración Depósito de aluminio Lo veis, tío, los tornillos Pero los plásticos que tenía No sé si del 98 ya le corresponde Esos plásticos, sí 98, 99 Creo que sí, vamos Mira, tío Tuercas aquí Ahora la ves así Luce más o menos Pero No, no me ha molado No me ha molado A ver quién me está escribiendo Vale, Iba ¿Lo puedo poner? 9902, claro Ya te voy a escucharlo Vale, vale Iba dice que tiene muy poca cobertura por allí Que después lo hablamos Esta, claro Sí Es que es la siguiente generación de chasis Con estos plásticos 97 la verdad que es preciosa A ver si nos sale alguna que sea 97 Esta sí Una 96 Project Will Este tiene buena pinta A priori Vamos a verlo Esto ya es otro rollo A ver Configuración Vamos a acelerarlo un poquito Vale Ah no Ya está acelerado Vale Vale Bueno Están rodando realmente con ella Está acelerado el vídeo Mira, mira que bonita El rotón Mira, espera Que quiero enfocarle el motor Ahí Dejadme que haga una foto Para yo comprobar por si hubiera algún pequeño detalle Que yo pueda Comprarlo con la mía Bueno, con el Ahí estamos Vale Esto ya Esto es otra historia Esto es otra historia Y hace porque Hay referencias en el cilindro Vale Cualquier referencia Puede ser El 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 Punto para Con el ¿Sabes? Se ve raro, eh Como está el vídeo acelerado Preciosa, tío Claro, la decoración No me gusta en exceso Pero bueno Las motos sí La decoración Original Del 97 Es espectacular, tío Hola Los boyeses Eso ya es brutal Buena cabra Pero no veas como mía Este nivel de De restauración O como lo queramos llamar Esto es otro rollo Es otra historia En comparación con lo otro Para que se ve que no está a disposición Entonces claro Se ve que está Pero que Esto es otro nivel, tío Hay mucha gente En el Super Evo Que Que Han probado Con las cagües De esos años Y han pasado A lo mejor A Onda O Yamaha Porque También a lo mejor Son gente Que normalmente Están con cuatro tiempos Y dice que Demasiada potencia Dice Es una cabra loca Eso no hay quien lo controle Me lo ha dicho más de uno Me lo ha dicho más de uno Me lo ha dicho más de uno Cada día Cada día Ag Neta L retained a lo que no está listo más de uno Música Tra la la alta